Bueno, esta es la lateral de periférico. Aquí hace unos años, lamentablemente, se colocó una bicicleta. Aquí hay una bicicleta. Es un lado contrario, porque el otro lado no hubo ciclovía. No es posible. Esas son las cuestiones que le fallan a Andrés Lajut. Mira, literalmente empieza desde aquí. La ciclovía Calzada México-Xochimilco. Vamos a ver cómo quedó. Empieza desde Guadalupe Ramírez, con un confinamiento ya conocido como Quesadilla. Aquí el único tema va a ser la bajada de vaqueritos. Pero si ya te la sabes, con cuidado. Al momento el ancho veo correcto. El giro de radio debes de tener cuidado para los coches. Acá se acorta un poco, pero es funcionante. Aquí bajas el bajo puente de periférico. Y acá adelante ya te encuentras con el Tecno Monterrey. Tepepa. Acá con los hitos para ascenso y descenso de autobuses. Y se achica, pero una totalidad inmensa. Ve nada más. ¿No te da vergüenza Andrés Lajut? Que no pudiste entregar ninguna infraestructura de calidad a nivel mundial. Ve nada más. Pone reductores de fantasmitas. Acá ya un confinamiento volado. Acá igual ve esta cantidad. Es extremadamente estrecha. Cuando venga más ciclistas va a ser muy complicado rebasarlos. Vamos a tomar una muestra de ancho. Eso es lo que más me llama la atención. O sea, ve por ejemplo aquí. Es el tamaño de una bicicleta. Quedas muy, pero muy justo a la hora del rebase. Muy, muy, muy justo. Si tomamos medidas con el teléfono, vamos a ver a continuación. Tomamos referencia desde la banqueta hasta el volardo. O bueno, el confinamiento, el confibice. Y nos da un ancho de un metro con tres. Un metro, treinta centímetros. Vaya locura. Es una tontería. Ve nada más el ancho tan pequeño. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos que el ancho de allá atrás iba muy bien porque hay espacio según el mejor equipo de la historia. No sé. No sé. Pero se achica, mira. Cualquier ciclista no va a ir En la orilla Siempre va a agarrar por lo menos el centro de la ciclovía Sobre todo porque sabes que hay muchas cosas tiradas Yo sé que el presupuesto Es más reducido Pero Ráscale Andrés Ráscale obras Y busca la manera de dejar Una infraestructura de calidad para el sur Que para llegar acá no existe Nada Llegas a división Nada Se corta el churubusco Imagínate cuánta distancia Bueno aquí ya llegamos Casi a la mitad Solo recorre dos puntos y tantos kilómetros Tiene señalamientos No, ninguno Si hay cruces ciclista con línea verde Ya está pintada Aquí ya Ya se llevaron los reductores Ahí está Que hace que baje en velocidad Porque si en realidad La pendiente No tienes pendiente Ni descenso Es totalmente plan Aquí ya colocaron los confinamientos pequeños Acá pusieron De todo un poco Acá ya tienes la conexión con el tren ligero Y otro ascenso y descenso de autobuses Vuelves a cruzar Y se acaba Dios mío No pudiste hacer bien las cosas Le das solamente prioridad de uso ¿Por qué Andrés? ¿Por qué no hacen bien las cosas? Caray Ya estás como insurgentes No bueno Qué bárbaro O sea aquí ya no tienes Nuestra estructura ciclista Aquí se acaba O sea aquí ya Olvídame amigo Dice Juraba que llegaba a Tualpa Pero llega a Periférico Tualpa Eso es todo Qué vergüenza Qué vergüenza Yo pensé que llegaba a Calzada de Tualpa Solo pudieron poner Triángulo ciclista de preferencia Ahí ya en la estación de Metrobús Se acaba Ya no tienes nada Por eso los automovilistas O los ciclistas domingueros Andan en automóvil Para poder llegar O salir de aquí Porque no hay infraestructura Qué tontería Pues eso es todo Se acabó Pensé que les iba a poder mostrar más Bueno pues hasta aquí llega Hasta la estación de Tren Ligero Somal Es todo Llegas al periférico Hacia Tualpa Y ya De ahí no No hay más La infraestructura se acaba Vaya tontería Diría Se movió Una sutura Sí sutura Pero Pues ni siquiera Metes un Un biciestacionamiento Un asus Por lo menos Para que la gente Que viva En las colonias O los pueblos cercanos Puedan Guardar su Que tristeza Neta Y lo presumen Como si fuera Fuf Algo Fenomenal De infraestructura Pues aprovechando Que ya estoy acá En Alfame En Xochimilco Me voy a aventar Hasta Hasta Madre Selva Por unas plantitas Es lamentable Que Ni siquiera Pudiera poner Una infraestructura De regreso Hacia Hacia Xochimilco Este es el Camino de regreso Por ejemplo Si tú vienes De Tualpa Y aquí Entre semana Esto está Lleno de coches Lo peor Es que es una Vialidad Donde no tiene Nada de reducción De velocidad Pueden ir Hechos La mocha Rapidísimo Pueden ir solté ya llegas igual al cruce pero ¡Vamos! No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más O Twitter, El Ojo de Ciclovías E Instagram, El Ojo Bicis Ahí podremos tener mayor interacción entre todos ¡Hasta el próximo video chicos!